y si la verdad que me encantó esta propuesta, yo hago carreras de montaña hace varios años cada vez fui sumando más distancias, más recorridos y bueno, he hecho generalmente lo que me apasiona son las carreras de ultra trail y montaña y la propuesta de los chicos en estos lugares la verdad que se ve que por lo que estuve viendo de la altimetría y demás es muy lindo se ven unos paisajes maravillosos, es bastante exigida la carrera, bueno como decían ellos hay tres distancias así que para los que recién se están animando está bueno que prueben con las 10 o 21 yo en este caso voy a hacer las 54 que tiene una altimetría bastante intensa que es bastante exigida pero es lo que a mí me gusta, además son unos paisajes que uno por ahí no los puede observar de otra manera si no es en alguna carrera y la verdad que en la zona no tenemos muchas carreras de alta montaña a pesar de que tenemos muchos paisajes muy lindos, cuesta mucho, es mucha la logística que hay que hacer para hacer una carrera ultra trail, entonces bueno, yo creo que es buena la oportunidad de apoyarlos y aprovechar y disfrutar la carrera, así que bueno, están todos invitados, todos mis colegas y todos los que quieren sumarse a la carrera que va a ser para disfrutarla y pasarla realmente bien vamos a estar también recorriendo el circuito que aún no lo conozco, así que bueno, eso también va a ser una alternativa para los que están encriptos y puedan compartir el circuito con la gente de Huemules y bueno, obviamente agradecer a Frontera que son los que me apoyan en esta locura de correr por las montañas gracias 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 por ver el video.